Muy buenas y bienvenidos a Like y Dislike, la sección de la gente buena. En esta sección sacamos tarjetas a cosillas relacionadas con la actualidad del mundo de... No, no, no. Sacamos tarjetas positivas o negativas a cosillas relacionadas con la actualidad del mundo del videojuego. Y estamos aquí... Joder, es que me habéis puesto nerviosa porque ya he visto como la cara de circunstancias. Ha estado bien, ha estado bien. Ha habido la paradinha, pero ha estado bien. Ha sido un homenaje a Enrique. Ha sido un homenaje a Enrique porque, bueno, pues hoy como veis, ya os contamos en el programa anterior, Enrique ha sido papá, Enrique no está aquí, Enrique está de baja con sus cositas. Y entonces pues estamos aquí los otros tres de Like y Dislike contando las cosas. Pero bueno, ha ido todo bien. Le mandamos muchas enhorabuenas, ya se las hemos mandado, pero de vuestra parte también. Y estamos aquí una semana más en, ya sabéis, este principio de año que... Que bueno, que todavía pues no ha empezado como a despertar del todo la cosa en cuestión de juegos. Pero aún así ha habido cosillas de las que os queríamos hablar. Y como siempre recordaros que retransmitimos el programa ahora a las 8 de la tarde, los viernes en la plataforma morada y podéis vernos en directo y ver un poco pues el behind the scenes, ¿no? O sea, como el rollo de cuando nos equivocamos, cuando tal. Pues esto lo podéis ver todo y podéis echar así un vistacito, que esto siempre tiene un poco de gracia. Dicho esto, a mi lado tengo a Josep María Sempere y a José Luis Ortega. ¿Cómo estáis? ¡Ey! ¡Ey! ¿Ves? Esto si estuvierais en la previa sabríais por qué viene. Sabríais de qué va la broma, sí. Claro, claro. Totalmente. Bueno, ¿cómo estáis? Bien. 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 Esperando a que salgan... Eso iba a decir. Claro, claro. Esperando a que salgan cosillas. Bueno, a ver, nada vamos a tener... Yo creo que va a ser la semana que viene no igual. Creo que es la que viene no, pero la otra seguro que habrá como tarjetadas de... Sí, sí, sí. Habrá Dead Space, habrá... El Fire Music sale antes, igual ese se toca antes. ¿Sabes qué me ha llegado antes, José? Que es que no te lo he dicho, pero igual te lo tengo que decir. Me ha llegado antes un correo para solicitar código de la teléfono de Riza 3. ¿Te crees que ese código, ese mail no me lo han mandado a mí? ¿Y te crees que ese mail no ha sido contestado hace bastante rato? No se puede, macho. He visto ese mail y le he pasado captura a José. Digo, ya está aquí. ¿Y qué te he mandado? ¿Cómo sabéis? Me han mandado un sticker con la cara y corriéndose. Bueno, pues ciertamente, claramente va a haber cosas, va a haber análisis. Ahora cada código que recibas, Paula, vas a tener miedo. Claro, tengo miedo porque entra el lapso de tiempo en el cual, si yo recibo un código, puede ser el Forspoken, puede ser el de Space o puede ser el atelier. Nadie lo sabe. Entonces tengo que vivir un poco así. Yo sí lo sé. Claro, José lo sabe, pero el resto no lo sabemos. Entonces esto es un poco trágico. Pero bueno, yo creo que deberíamos empezar con las preguntas. Estoy en el modo del responde, con las tarjetas, ¿no? Y ya sabéis que aquí quien empieza es Ortega. Así que, dale. ¿Qué responsabilidad para decir, hey, pues venga. Mi primera tarjeta, a ver, bueno, como estamos diciendo ahora mismo, no hay muchos jueguicos y yo estoy aprovechando este lapso de tiempo para jugar, para saldar deudas pendientes. Y una deuda pendiente larga, muy larga, excesivamente larga, demasiado larga, es Xenoblade Chronicles 3, que es lo que estoy jugando desde, ni me acuerdo, porque me parece que han pasado 10 años, pero llevo un mes o así con él. El juego me está gustando mucho, no voy a decir nada malo del juego, porque es uno de los máximos exponentes de Nintendo. A no ser. A no ser que alguna cosita mala sí que tenga que sacar. Perdón, es que me he quedado porque están haciendo aquí con las motos cosas. Es que han empezado las motos. Ortega tiene una situación por la cual tiene moteros cerca de su casa, ¿sabes? O sea, vive en el Days Gone. Days Gone. Igual viene una horda de zombies. Digo, es que no sé si se oyen o no, tengo todas las... No, que los del Days Gone, ¿cómo eran? Eran, no eran zombies, eran... No, no, no son, no son, no son, no me acuerdo... No, pero infectados son del The Last of Us, estos eran... Ay, no me acuerdo. El rollo era que no decían la palabra zombie en todo el juego. Que esto me fijé, me fijé de una forma muy concreta, pero no me acuerdo. Los freakers. Los freakers. ¿En castellano era...? Engendros, engendros. Engendros, eso es. Engendros, buena, buena. Pues espero que no haya. Engendros, efectivamente. Pero me gusta que en el chat veo que hay gente que sí que sabe de qué va la vaina, porque son los pingüinos. Bueno, que es una concentración motera que hay aquí. El caso es que, claro, yo vivo cerca y están todo el rato pasando motos. O sea, que si se escucha alguna moto, perdón. Bueno, lo que estaba diciendo, que me han sacado un poco del papel eso, que de Xenoblade Crónica, no voy a decir así mucho nada malo, porque es muy buen juego, es un juegazo. Pero sí que hay alguna cosilla que me está sacando un poco, que se me está haciendo bolilla. Y hay una cosa en concreto con sus escenas cinemáticas. No seré yo quien critique al juego porque tenga escenas largas, porque soy discípulo de Kojima y adoro las escenas largas. No voy a criticar eso, pero voy a criticar una cosa que me pasa a menudo con el juego y que me ha sacado un poco. Y como sabéis, los que habéis jugado hay muchas escenas cinemáticas y es verdad que muchas de ellas son como muy seguidas y a veces te meten una escena, das tres pasos literalmente y te sale otra escena. Y mi queja es precisamente esto. ¿De qué color es la tarjeta? Que si no, no la puedo poner. Perdón, perdón. Amarilla, amarilla. Gracias. Quiero sacar amarilla a esto. Las cinemáticas son muy buenas. De hecho, para mí es lo mejor del juego, todo lo narrativo. Pero es verdad que creo que hay un vídeo en concreto, quizás un vídeo muy concreto, que hay una escena como dinámica en el cual la puerta y tal. Y cuando pasan a la siguiente zona, pues das tres pasos literalmente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, creo que aquí me quedo un poco empanado. Estaría mirando el móvil o cualquier cosa. Pero Pepe, por favor. Pero que me estás contando este footage que me has mandado, que estás empanadísimo checando el WhatsApp. Mira, mira, seis, siete segundos, tres pasos y ahí está. Tres pasos y fuera. Al menos así el vídeo es más largo. Y sale otra escena. Tu caos en este programa está siendo increíble. Me está encantando. Totalmente. Ahora mismo el caos y no el Stranger of Paradise. Y es que esto pasa mucho en el juego. Pasa bastante en el juego. Quiero decir, escenas más largas, no conceptuales, de que los personajes abran una puerta o lo que sea. Das dos pasos y hay veces que pasa directamente que hay una escena larga en los que se cuentan su historia de los protagonistas, te vuelven a dejar el control y das dos pasos literalmente y sale otra escena. Yo quiero entender esto que sea, o sea, lo puedo entender en momentos en los que estás a las puertas de un combate difícil y te dejen ver como, cuidado, que igual aquí tienes que volver para atrás. Te damos como una segunda oportunidad si quieres subir nivel, pero es que pasa en zonas incluso pasilleras del juego y a mí me saca un poco. O sea, esto que hemos visto ahora quitando mi empanada con el móvil o lo que fuera, no sé, imagino. Quiero decir, hazme las dos escenas seguidas porque no me aporta absolutamente nada. De hecho, me gusta el footage porque es como muy genuino, ¿sabes? En plan de tú te pones a mirar el móvil porque te piensas que viene una cinemática larga, entonces es como que te quita el control, ¿sabes? Te quita el control y de repente es como, ah, no, que lo tengo que mover. Y lo mueves dos pasos y entonces tienes la cinemática total. O sea, ese era tu momento móvil, pero te lo han quitado porque te han hecho caminar dos centímetros, ¿no? Que creo que eso es una movida en sí misma. ¿Sabes qué juego hacía esto? El Outriders, lo hacía todo el rato. En plan de, andas dos pasos, cinemática de saltar hacia adelante y hablan y no sé qué, andas dos pasos, cinemática de transición. Y era como, por favor, déjame jugar. Es que lo estaba pensando porque digo, es que esto es algo que es verdad. Es una situación que pasa con, a ver, relativa frecuencia, pero pasan unos cuantos juegos, no solo en Xenoblade Chronicles 3. Y estaba pensando, digo, había un caso de un juego que hace no demasiado y me suena que lo hacía. Y es verdad, era Outriders. Outriders lo hace claramente. Sí, sí. Está feo. Yo no sé si esto se hace para un poco disimular, en plan de, no, para que el juego no tenga escenas tan largas. Para que no les digan, tiene una escena de 45 minutos y te hacen estos pequeños cortes. Porque ya no solo sino a nivel técnico de que la Switch le pueda costar y utilicen estas cositas como tiempos de carga de simulados, como hemos visto en otros juegos incluso. Pero no entiendo el motivo de dar dos pasos porque al fin y al cabo si encadenas las escenas, pues ya está. Además que estas escenas en concreto de ese nivel no eran muy largas, pero sí que es verdad que incluso pasa con escenas cortas, escenas de dos minutos. Andas dos pasos y otra escena de dos minutos. Y es como, joder, métemela de golpe y ya está. Esto ha suado fatal. Sí, 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 sigamos. Sigamos. No estoy siendo capaz de lidiar nada bien con el caos que tiene Ortega hoy. O sea, hoy se ha levantado... El Ortega caótico, tremendo, ¿eh? Hoy se ha levantado Punished Ortega, ¿vale? Tremendo. Hoy es 100 por 100 Punished Ortega. ¿Qué es como? Bueno, pues ya está, ¿sabes? Bueno, total. Ahora sí que me he puesto rojo. ¡Ay, pobrecito! Qué mal le hacemos pasarlo. Bueno, vale, pues voy a seguir con mi siguiente tarjeta. Y mi siguiente tarjeta es un poco un tirancito de orejas, ¿vale? Porque Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura, que son unos juegos que existen, ¿vale? Y que se conoce, que han vendido mucho, pero que técnicamente estaban un poco tal, ¿vale? Pues ya salieron, si lo piensas, hace tres meses, ¿no? Salieron en noviembre, noviembre, diciembre, enero, ¿vale? Y una cantidad de tiempo respetable, digo yo, para que se haya puesto alguna solución a esto. Pero tengo que darle un tirón de orejas a los juegos y tengo que darles una naranja a las actualizaciones. Al ritmo de actualizaciones que ha tenido Pokémon Escarlate y Púrpura. Porque esto tiene como muchas capas, ¿no? Pero os las voy a contar una a una, ¿vale? Y vosotros luego valoráis. La cosa es, sale el juego, estaba roto y todos dijimos, ¡Buah! No van a hacer actualizaciones porque Pokémon nunca hace actualizaciones, les da igual la mandanga, no van a arreglar absolutamente nada, ¿vale? Y entonces metieron la actualización 1.01, que era la de después del parche día 1, digamos, y ya está, y prometieron arreglos y dijeron que lo mirarían y dijeron que lo harían en el lanzamiento como a finales de noviembre, pero luego nunca más se supo. La cosa es que ahora sí se ha anunciado que en febrero habrá en algún momento de febrero una actualización que mejorará algunos bugs, palabras literales. Mi problema no es solo con la pasividad con la cual se está llevando el rollo de arreglar un poco este juego que se han comprado millones y millones de personas de lanzamiento, sino con, o sea, mi último clavo en el ataúd ha sido la manera en la cual lo han anunciado, ¿vale? Porque resulta que antes de ayer publicó Nintendo un vídeo, un vídeo como conmemorativo de que ya hay más de mil especies de Pokémon. Y así como un vídeo así como lindo, gracioso, ¿no? En el cual pues repasan un poco los distintos Pokémon, que hay muchos en distintos juegos, pues intercalan un poco los gráficos, distintas versiones de cada juego, distintas versiones de los Pokémon con formas regionales y tal, te los van enseñando todos, no sé, es como simpático, ¿vale? Es una manera linda de revisitar la historia de la saga y a mí el vídeo pues me ha parecido cuco, ¿vale? No tengo el problema con el vídeo, el problema lo tengo con que en el post oficial que ha puesto de Pokémon Company en la página de Pokémon.com promocionando este vídeo, después de unas 2.500 palabras hablando del vídeo y de lo guapo que está el vídeo, de mira qué guapo está el vídeo, te añaden esta nota. Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta tendrán una, o sea, Pokémon Púrpura tendrán una actualización de software a finales de febrero, que será la versión 1.2, que incluirá arreglos de bugs y añadirá funcionalidades y estará a finales de febrero y ya contaremos más detalles. Esto es una nota a pie de página del anuncio de un vídeo promocional y es como hermanos, ya sabes, o sea, es como no nos importa nada, comino. A mí me parece una situación lo suficientemente grave la de Pokémon, que es que creo que no se puede justificar si tú sacas un juego roto y vendes cuatro copias y no lo arreglas, no hay una justificación, pero bueno, dices, hostia, yo qué sé, pero es que Pokémon Escarlata y Púrpura ha vendido una millonada, ha vendido una auténtica salvajada y creo que en ese momento yo creo que tú adquieres como compañía cierta responsabilidad y cierto compromiso con tu público y entonces lo que tienes que hacer es arreglarlo cuanto antes. Y si vas a tardar, porque entiendo, yo me pongo en la piel de los desarrolladores y entiendo que arreglar ciertas cosas puede ser más largo de lo que a lo mejor nos parece a nosotros desde fuera, que nosotros nos pensamos que es rollo como escribo dos líneas de código y ya está arreglado. No, no, las cosas son mucho más difíciles que eso. Pero si vas a tardar, por lo menos da el típico roadmap de decir qué vas a arreglar y cuándo los vas a arreglar. No digas, saques un primer parche, digas, bueno, lo voy a arreglar dentro de poco, no digas nada durante un tiempo, luego a mediados de enero, que es ahora, me lo pones como pie de página en plan, rollo como, ya diremos algo. En febrero sacaremos una actualización. Coño, dime qué vas a arreglar en la actualización, dime cómo está la situación. Ese es el tema. Claro, o sea, yo creo que es un... y no hablamos de una empresa muy pequeña, claro, esta es otra, o sea, un estudio independiente a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor lo tiene más complicado para estas cosas, pero Nintendo trabaja muchísima gente. La saga Pokémon es una de las que mueve, si no la que más, no es la que más, pero de las que mueve más dinero y más gente involucrada. Entonces, creo que es grave, creo que es grave, creo que la posición de Nintendo es, si al menos, si no lo vas a arreglar cuanto antes, que es lo que deberías hacer, pero si al menos no vas a hacer esto porque no puedes por la razón X que sea, al menos sé claro y sé informativo con el usuario y dile qué vas a arreglar, cuándo lo vas a arreglar y con datos concretos, no con un pie de página. O sea, es claramente una cosa que han puesto al pie de página para cubrirse cuando la gente les diga, no, es que no habéis hecho nada. Bueno, pues es que sí que hemos hecho porque pusimos en este post, que claramente no te ibas a leer porque es un anuncio descriptivo de un vídeo que ya has visto, pues en este post pusimos que lo íbamos a arreglar. Y luego el tema de las funcionalidades, claro, es que lo que yo me estoy viendo es que esta actualización realmente lo que haga sea añadir las funcionalidades de Pokémon Home y de Pokémon Go y el resto sea como venga, tira pa'lante, ¿sabes? Entonces, creo que se lo han tomado como si en el chat están diciendo pachorra, es que es literalmente pachorra y anunciar esto de esta manera, como justo cuando se va a cumplir el término en plan de, vale, ahora que ya hace meses vamos a anunciar esto un poco para calmar las aguas, pero luego realmente tampoco digo nada y tampoco apelo a las, no sé, me parece una manera muy fea, creo que estábamos un poco a la expectativa y no teníamos mucha fe en esto, pero igualmente se han pasado de castaño oscuro tres pueblos con lo que han hecho con este juego y me parece que hay que decirlo, vaya. Y es que parece que encima que hay que darle las gracias por hacer esta actualización, que vamos a ver, que lo hacen un poco por decoro, pues lo que ha dicho un poco José antes de que el juego ha vendido, no sé las cifras exactas, pero fácilmente habrá vendido ya entre 15 y 20 millones y estando roto, que lo mínimo es cuidar al usuario y decir, bueno, no, corregiremos algunos bugs, es como, bueno, pues vale, máquina, ¿sabes? Haremos lo que queramos y ya está. Que es una de las cosas que, por ejemplo, a Cyberpunk se le pueden reprochar ciertas cosas, pero en cada actualización especificaban una hoja, en la hoja de ruta todo lo que... Claro, pero si se publica una hoja de ruta, ¿sabes? Es decir, mira, queremos arreglar esto en abril y queremos arreglar esto en no sé cuándo y queremos arreglar esto en no sé cuándo. Y bueno, pues igual son tiempos más largos de lo que querrías, pero son algo. Pero esto es una desidia que es que de verdad que no tiene... Es un poco cara a la galería, lo han hecho, vale, sabemos que ha habido mucho meme, mucha coña cuando salió el juego, vamos a sacar una actualización. Bueno, esta sería la segunda, ¿no? Es la primera quizás más grande. Y como para decir, ya lo han hecho y yo creo que cuando saquen esto van a decir, ala, ya nos hemos lavado las manos, ya hemos quedado bien, vamos a por el siguiente o los dos siguientes y ya está. Sí. Así que bueno, pues básicamente eso. Tampoco quiero en plan machacar más con el tema porque al final entiendo que es un poco lo que es, pero sinceramente me gustaría que Nintendo y en especial de Pokémon Company Game Freak se pusieran las pilas con este tema porque es que creo que no... o sea, dejarlo pasar no ayuda en nada a la situación que está sucediendo. José María. Pues decíamos antes lo de que... que es cierto, que ahora en enero todavía no hay prácticamente lanzamientos y tal, pero sí ha habido un lanzamiento más o menos un poco grande o por lo menos un poco con un nombre un poquito conocido, que ha sido hoy de hecho, de hecho hoy salía en el momento que grabamos esto, que es One Piece Odyssey. A mí esa tarjeta me ha pillado totalmente a contrapié, o sea, José hablando del One Piece me parece la alineación cósmica más extraña que he visto nunca, el José Mario Otaku no existe, no puede hacerte daño. Básicamente es, hay que hacer el análisis, entonces tengo que jugarlo porque hay que hacer el análisis. Tengo que decir, a ver, no voy a emitir un... de hecho este programa no es el sitio para hacer análisis y esas cosas, pero bueno, el juego no está del todo mal, tampoco está del todo bien, está como en un intermedio, es muy para fans, pero sí hay una cosa en concreto que me ha gustado o de momento me está gustando bastante, que es el sistema de combate, al cual le voy a sacar un bronce, al sistema de combate de One Piece Odyssey. La primera sorpresa, al menos para mí a nivel personal, porque ya lo estáis diciendo vosotros, no es el típico juego que jugaría yo, pero para este tipo de adaptación de anime una de las cosas que no se me ocurriría o por las que no optaría, no sería lo primero en lo que pensaría es optar por un sistema de combate por turnos, que es lo que hace exactamente One Piece Odyssey. En vez de ser un juego de acción, etcétera, es una aventura y es un JRPG con combates por turnos. Y tiene un sistema de combate por turnos que, de hecho, creo que es el gran aliciente, creo que es el gran acierto que tiene este juego, más allá de todo lo que es la parte de historia, de personajes, del universo, etcétera, de cómo está enfocado para el fan, pero a nivel jugable la gracia que tiene es el sistema de combate, que estamos viendo en el vídeo. Tiene muchas ideas, tiene ideas que coge de otros juegos, tiene alguna idea propia, etcétera. De las ideas que coge de otros juegos, pues, por ejemplo, tiene este sistema, lo que se suele llamar del piedra, papel, tijera, para los combates. Sí, como el Fire Emblem, por ejemplo. Exacto, o sea, 100% Fire Emblem, que es, bueno, pues determinados tipos de ataque, tienen como más daño contra los otros, etcétera. Luego tiene una idea que está bastante chula, que es que para las batallas, que sean como más amplias y con los personajes están como divididas por zonas. Entonces, tú puedes alejar a un personaje, tenerlo en una zona, entonces solo puedes atacar con ataques de rango corto a los personajes que tienes en esa zona o puedes atacar con los de rango largo a los de la otra y añade como un componente estratégico y tal. Pero el detallito que me ha gustado más del sistema de combate, porque creo que es una cosa que juega bastante a su favor para hacer, no lo digo como un aspecto despectivo, porque sé que a mucha gente, de hecho, le gusta muchísimo el sistema de combate por turnos, pero hay muchos jugadores que a lo mejor se nos puede hacer, yo ahí me incluyo, a veces el sistema de combate por turnos, a la larga se hace como muy mecánico, un poco monótono y muy repetitivo. Y entonces lo que hace One Piece Odyssey, que es una buena idea para intentar que sea más dinámico o que te guarde ciertas sorpresas, tiene una cosa que llaman las batallas dramáticas, que es cuando tú estás haciendo un combate, hay como eventos aleatorios que pueden ocurrir en cualquier momento, te salen como unas cintas como de peligro, y entonces lo que te hace es que tienes como una submisión dentro de ese combate, que si la cumples te da muchísima experiencia. En plan objetivo secundario dentro de lo que ya estás haciendo. Exactamente, son como unos objetivos secundarios, entonces, por ejemplo, te dice, pues en un turno, por ejemplo, tienes que evitar que maten a este personaje. En este turno tienes que matar a tal enemigo y el último golpe se lo tiene que dar Luffy con un puñetazo. Tiene cositas de estas que añaden como un plus que además es totalmente opcional. Aquí el juego no te penaliza, digamos, si no cumples estas misiones secundarias, pero sí te bonifica mucho. De hecho, la progresión a nivel de niveles y tal puedes avanzar mucho si vas cumpliendo todos estos combates dramáticos. De hecho, había, por ejemplo, un combate que si lo haces normal te da 200 puntos de experiencia, si cumples el opcional este, te suma 3.800 puntos más. O sea, es como una bonificación importante. Pero sobre todo, claro, claro, tiene ese aliciente para que lo cumplas y luego que está guay porque es que va añadiendo ese punto aleatorio y ese punto que no tienes tan controlado y que te puede aparecer en cualquier momento con misióncitas que está como guay. La verdad es que me ha parecido una buena solución para añadir un poquito más de variedad y de dinamismo al sistema de combate por turnos. Y ya os digo que de momento me está pareciendo lo mejor que tiene este juego. Lo que es la parte de los combates me parece que es la más chula. ¿Te está gustando el juego lo suficiente como para plantearte verte One Piece? No, no llego a tanto. Pero es cuando juegas un poquito más, o sea, ¿es algo que está sobre la mesa ahora mismo que te interesa One Piece aunque solo sea a nivel de videojuegos o lo que sea? Un poquito, la verdad. Un poquito. El problema, o sea, yo, por lo que he estado jugando, desde mi punto de vista de fuera, de no ser fan de One Piece y estar jugando a este juego, es en plan como, bueno, sí, la historia está bien. Entiendo que está como muy llena. Creo que está hecha como de una forma, para no entrar en spoilers y no explicar muy bien, pero hace como mucho resumen, mucho homenaje de arcos del manga. Pero digamos que la parte de interesarte por One Piece se me hace complicada porque sé que One Piece son como 300.000 tomos, 300.000 capítulos y toda la historia. Pero, bueno, no. Está bien, está bien. Igual es una forma rápida de ponerte al día de One Piece. O sea, porque entiendo que el juego sigue los pasos de la serie o... No exactamente. No, no. No exactamente. Es que tiene una movida que es... La historia no es, no es, creo, hasta donde yo sé, no es del manga anime, pero tiene como una implicación que va recuperando elementos y recuerdos de tramas del manga. O sea, entonces hace como un poco como The Greatest Hits y tal. Y también está como guay para, si no has visto nada de One Piece, pues para ahorrártelo o no, porque lógicamente es como una versión más resumida. Claro, es que hay... No, el relleno era de Naruto, ¿no? Sí, sí, el relleno es el relleno de Naruto, sí. El relleno de Naruto. Se lo está pensando, se lo está pensando, es un otaku que flipas, me encanta. No, entre tú ahora del wrestling y José del... No, lo he dicho yo, lo has dicho tú. Estaba, estaba. He empezado el programa en plan de no voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada del wrestling, no voy a decir nada del pressing catch. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Me tengo que buscar una afición rara ahora. Te tienes que buscar tú una afición rara, sí, sí, totalmente, porque estamos el resto ya que las vamos acaparando todas. Bueno, pues, por si quieres una afición rara, no, no, tiene nada que ver con esto. Pero tenemos nuestra primera tarjeta de comunidad. Y nuestra tarjeta de comunidad es una movida porque mola mucho el vídeo que pone la tarjeta, pero no lo puedo poner porque creo que este vídeo sería por copyright que flipas, ¿vale? Pero os la voy a explicar, ¿vale? La primera tarjeta de comunidad es de JRS Jacobo, que nos la ha dejado a través de nuestro servidor de disco y dice Bronje hace a la cabalgata de Reyes de Madrid por la banda sonora, ¿vale? Podéis buscar el vídeo. Claro, es que a mí me da mucho miedo poner cosas de Square Enix y Disney en tal, porque me da la sensación de que este vídeo va a caer y ya está, ¿no? Pero básicamente es un vídeo, que lo podéis buscar en Twitter si lo queréis ver, de que ponen la banda sonora de Kingdom Hearts en la cabalgata de Reyes y queda como Dios, o sea, es perfecto. Yo sí que lo había visto y me parece maravilloso y, joder, bueno, aunque no lo podemos poner, yo tengo la imagen de, vamos, el sonidito de la banda sonora de Kingdom Hearts y, mira, la han puesto en el chat para que la gente del chat lo pueda ver, pero, bueno, sí que es curioso, no sé, o sea, pega bastante y, de hecho, creo que habría otras bandas sonoras de juegos que también puede pegar bien la cabalgata. Esto ya sería un poco otro tema, pero... A mí al final me gusta, o sea, me gusta cuando pasan estas cosas porque me siento muchísimo, ¿sabéis el meme este de Leonardo DiCaprio en Reyes una vez en Hollywood, que está como así cuando ve la tele? Pues es un rollo como que suele pasar mucho cuando sale... Somos nosotros. Cuando sale, por ejemplo, en las noticias que ponen una canción y oyes, dices, hostia, han puesto la canción del Metal Gear en una noticia de una farmacia en Cuenca, ¿sabes? Porque Pablo flipa, o sea, una temporada en la que yo me enganché a Masterchef Celebrity y en Masterchef Celebrity ponían muchas veces bandas en la del Duty y bandas en la de Metal Gear, ¿sabes? Y estaba lloviendo ahí, la gente cocinando de no sé qué, de esto que lo tienes de fondo como tal, y Pablo en plan de ¡El Mother Warfare! ¿sabes? Y como que se va a alerta y tal, está como... Es totalmente el meme de DiCaprio señalando a la... Y también pasaba en unos informativos que utilizaban las canciones para... O sea, pero es curioso que no las podemos utilizar nosotros que las dedicamos a los juegos. Y las usan en la tele. Es como bueno, pues ya estaría. Pero sí, el día está muy chulo, lo podéis buscar y... Esto es como por tirar a casa con Metal Gear en lo que se ha convertido, que se ha convertido... Que esto me parece súper curioso, que se ha convertido en un icono de la sociedad en general el sonido de la exclamación de Metal Gear. Que ahora lo meten en muchos vídeos, en la tele, y es súper curioso que un sonido que haya salido de ahí, que mucha gente lo usará sin saber que ha salido de ahí, pero a mí cada vez que lo escucho fuera de... Out of context me... Sí, sí, a mí me llama mucho la atención también. Lo veo mucho en TikToks, sin más, o cosas así, y dices, ostras, el este. Vale, Pepe Lu, tu señal de tarjeta. Ah, mi siguiente tarjeta. Mi siguiente tarjeta, voy a decir antes el color, que si no se me olvida, va a ser una naranja, y esa School Bones, que se ha vuelto a... School and Bones, perdón, que se ha vuelto a retrasar, y al final hacíamos la broma el otro día, Jaime y yo, en el mañanero, de que nos vamos a quedar School and Bones nosotros antes de que salgan. Un poco sí, realmente. Porque un poco sí, porque bueno, por recapitular un poco, por si no lo sabéis, es el juego de... El juego de piratas con el que Ubisoft lleva bastante... Uy, te he equivocado con el color, ¿verdad? No era una amarilla. Bueno, da igual. Creo que era naranja. Imagínate que era naranja. Sí, dije naranja, pero bueno, da igual. Perdón, sí, la he liado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todos los problemas sean eso. Y bueno, básicamente, por hacer un poco de historia, como sabéis, el juego se anunció cuando los juegos de piratas estaban de moda, más o menos. Seguido un poco de la corriente de Assassin's Creed Flag, también se anunció más o menos de forma contemporánea con SEO Tips. Pero bueno, el juego lleva en desarrollo desde 2013 y se anunció oficialmente en 2017. Y desde entonces encadena... Este es el sexto retraso que encadena el juego, que ya parece... Ya está, da cosita. Estoy viendo las letras que está poniendo Paula. Y bueno, el caso es que da bastante pena, pero yo no sé lo que está pasando en el desarrollo del juego. Alegan que es un poco a que quieren alcanzar... O que quieren hacer un buen sistema de equilibrio para el juego a la hora de desarrollarlo, pero yo entiendo que ya se nos ha quedado un poco... Se nos han quitado un poco las ganas que pudiéramos tener. Es que además es un juego que cuando lo miras se ve ya hasta de otra época. De otra época, claro. O sea, cuando los últimos trailers extendidos de gameplay que sacaron enseñando las ubicaciones y demás, era como... Pues bueno, pues sí, navegas con tu tripulación, con tu no sé qué, haces cosas como en el Sea of C... O sea, era un poco ya anacrónico y no había salido. O sea, es que realmente es muy fuerte porque es lo que dices, que este juego cuando salga, habrá estado una década en desarrollo. Este juego habrán tardado más en sacarlo que Cyberpunk. Total. Cyberpunk, yo creo que se anunció a la vez que esto, el mismo año, o debió empezar cuando se anunció Cyberpunk. O sea, una cosa... Realmente es muy heavy, es muy heavy. Pero también es un poco lo que nos comentaban en el chat, que esto también es un tema. Que este juego Ubisoft tiene que sacarlo sí o sí. Porque este juego recibió... Este juego recibió muchas subvenciones en Singapur, porque se estaba desarrollando en Singapur, y claro, tienen que sacarlo sí o sí. Claro, pero la cosa es... Porque si no, el puro que les puede salir... Devuelves las subvenciones. O sea, no les rentaría más eso que arrastrar 10 años un desarrollo. Es que me... O sea, ellos tendrán sus cuentas internas, harán su cosa y será lo que sea. Pero a mí me resulta personalmente un poco extraño. Tiene que salir sí o sí. Además, perdona, que es un poco esto, o sea, que estamos viendo que es que esta noticia venía acompañada de que, bueno, que no lo... Si no recuerdo mal, creo que Ubisoft no lo ha hecho oficial. Pero esta noticia primero, antes de anunciar el retraso, se dijo que Ubisoft había cancelado tres proyectos de juegos no anunciados. O sea, que no tienen reparos a la hora de cancelar juegos. Lo que pasa es que este no se va a cancelar por lo que decís, evidentemente, que tiene estas subvenciones del gobierno de Singapur. Pero es que, claro, luego echamos a cuenta y si esto se puede extender a otros juegos. A mí me da pena que estén cancelando juegos nuevos sin saber qué son. Eso, claro. Me da pena pensar en los juegos que se puede haber llevado a Skull and Bones por delante. Pero no son los Skull and Bones. Creo que esto es un problema que está siendo endémico de Ubisoft. Porque ahí está John Wood and Evil que está por ahí, por ahí y está, por ejemplo, el Prince of Persia remake este que iba a salir y estaba Pocho y al final lo han retrasado indefinidamente. O sea, están haciendo proyectos que no están dando un poco tumbos. Yo creo que esto habla mucho. O sea, lo de Skull and Bones ya no va del Skull and Bones, sino que habla mucho de lo mucho que a Ubisoft le está costando sacar los proyectos adelante en el pasado reciente. Eran antes una compañía que sacaba cosas constantemente con precisión casi quirúrgica y que vale, que luego a lo mejor muchos juegos no eran juegos de 10 pero sí eran juegos que estaban muy bien en que querías jugar y en los últimos años se ha desinflado mucho en ese sentido y están teniendo problemas reales para sacar las cosas adelante. De hecho, Ubisoft es una de las compañías y ellos mismos lo han dicho que les ha afectado muchísimo la pandemia. O sea, todos los cambios que ha habido en la pandemia forzados en el desarrollo por la pandemia y el retraso que han tenido y el tener que trabajar fuera de la oficina, etcétera. Ubisoft ha reconocido que es una de las empresas que les ha afectado un montón lo cual no deja de ser ciertamente un poco irónico porque da la sensación de que Ubisoft precisamente por esa manera que tienen de desarrollar con estudios repartidos en todo el mundo y este rollo que tenían que lo habían explicado hace un montón de años de lo que decían del ciclo de 24 horas ¿sabes? Que era en plan rollo como ahora el juego se está ahora están trabajando en la India por ejemplo luego están los de Europa luego los de Estados Unidos luego pasa a Japón ¿sabes? Y era rollo como que y entonces eso lógicamente cuando tienes tantísimos equipos y los juegos de Ubisoft cuando salen hay muchos hay algunos los proyectos más pequeñitos que a lo mejor lo hacen uno, dos, tres equipos pero los grandes en plan rollo como Assassin's Creed a lo mejor hay ocho, nueve equipos de Ubisoft trabajando en esto entonces da la sensación de que eso tendría que ser algo que les hubiera ayudado en pandemia precisamente haber tenido ese flujo de trabajo de tanta comunicación pero no ha pasado pero no ha pasado ni un poquito y esto creo que va a ir relacionado con otra tarjeta que viene después también te digo pues si queréis si queréis vamos pasando espera que tengo que desactivar ahora el gráfico estoy horrible que he puesto vale, tienes algo más que añadir Ortega no, no básicamente es eso ya simple como apunte final que han dicho que ahora School & Bonds que iba a llegar en principio en marzo pero a la fecha si no recuerdo mal han dicho que va a salir en el próximo año fiscal 23-24 principios del año fiscal han dicho pero no saben aún claro sí porque es que el año fiscal va de abril de este año a marzo del año que viene y han dicho en el comunicado oficial de School & Bonds han dicho vamos a retrasarlo un poquito al ítel pero puede ser un mes o un año al ítel es junio nadie lo sabe entonces es un poco un poco extraño pero salir va a salir no se va a cancelar por esto que estamos diciendo de las subvenciones y que ya que salen pues que les salga todo lo bien posible pero es verdad que yo creo que ya estamos un poco bajándonos del barco con el juego bien jugado bien tirada muy bien tirada efectivamente has aprendido de los mejores muy bien tirada vale pues mi siguiente tarjeta es una bronzerilla y hay veces que yo a las bronzerillas o a las tarjetas que son como algo positivo con una amarilla mentalmente las llamo tarderillas vale y ahora os lo voy a explicar por qué vale quería sacarle una bronzerilla a una cosa que ha hecho Marvel Snap que es añadir una actualización a través de la cual dan crédito a los autores que han dibujado las imágenes tanto de las cartas del juego como de las variantes que venden en la tienda del juego claro porque lo que pasa con Marvel Snap es que gran parte del sistema de monetización se basa básicamente en comprar versiones alternativas digamos versiones de la carta que tú ya tienes pero con otro dibujo y te las van dando como recompensas del pase de batalla te las van dando como recompensa de ir subiendo de nivel internamente del juego incluso en la versión gratuita y una de las cosas que pasaba con esto es que antes no estaban acreditadas ahora han añadido una actualización del juego que cuando tú te metes tanto en el dibujo digamos principal de una carta como en las versiones variantes que tienes o en las versiones variantes que hay en la tienda acredita tanto al dibujante como al colorista que me parece que si tú estás basando casi todo el sistema de monetización en tu juego en que la gente utilice artes diferentes de las cartas que ya tienes lo mínimo es decirle quién ha dibujado esta movida especialmente porque los que venimos un poco del entorno del TV esto Jaime y yo lo hemos hablado muchas veces alrededor de Marvel Snap hay veces que tú ves una cosa de un dibujante y dices esto lo ha dibujado esta persona por ejemplo estábamos viendo ahora el ojo de Alcón de Danjip que es claramente suyo y a veces lo veías y no lo veías acreditado y dirías esto es un poco injusto porque están ganando dinero a costa de los autores y tal entonces ahora ya lo han añadido y es una cosa que celebro porque ahora la verdad es que se puede ver muy bien y en cualquier momento incluso aunque tú no tengas la carta si la ves en la tienda puedes entrar y puedes ver las acreditaciones digamos de ese arte y de quién es este arte y esto me hace pensar que han tenido un poco a los artistas más en cuenta porque antes también estaba un poco el tema de bueno pero si han puesto aquí tu arte y no te han acreditado ni nada te están pagando o simplemente Marvel está haciendo como tal y parece que han hecho un esfuerzo en ese sentido pero la amarilla la parte de amarilla y la parte de tarderilla viene porque ¿cómo lanzas este juego sin pensar en esto de entrada? o sea tú dices voy a basar mi sistema de monetización en que la gente se quiera comprar no la carta de cable normal sino este dibujo tan guapo de la versión de cable ¿sabes? y no piensas en ningún momento en ostras igual si pongo que esto es de este señor estaría chulo entonces me ha dado un poco de rabia que lo hayan tenido que añadir a posterior y cuando el juego ya lo lleva un tiempo petando pero por otro lado me parece mejor ahora que continuaran con este con este más vale tarde que nunca pero entonces ya mencioné en un like dislike anterior que no lo habían hecho y como ahora lo han hecho pues personalmente me parecía justo me parecía de justicia decir vale ahora lo han hecho está guay me alegro y he estado jugando muy poquito Marvel Snap esta semana sorprendentemente o sea han puesto los créditos de los autores y justo he dejado de jugar pero he visto este y me ha gustado un montón entonces pues eso y es verdad que comentan una cosa en el chat que también se ha hablado mucho que es que lo que le falta añadir es un poco una descripción del personaje para la gente que no se conozca a los personajes que hagan un poco las cositas esto no sé si lo llegaremos a ver pero me parece que están yendo con buen ritmo por las actualizaciones y me está molando mucho el desarrollo que está teniendo el juego aunque esta semana voy a ser mejor semana de hecho esta mañana o ayer anunciaron que el modo PvP lo añaden en un principio el 31 de enero también van a añadir una cosa que está bastante guay que estuve mirando que era lo del series drop que lo que hará es que afecta la rareza de las cartas y entonces algunas cartas que ahora eran como mucho más complejas o mucho más caras se podrán conseguir más fácilmente o pagando menos dinero más adelante creo que está guay creo que están haciendo un buen sistema de progresión la gente está en general muy contenta aparte de Enrique que es como el gran defensor de Marvel Snap además es un juego que se puede jugar solo con una mano así que lo va a jugar con el chiquillo en el pecho y la otra mano con el Marvel Snap como si lo viera yo estoy intentando resistirme y no bajármelo pero al final me vais a hacer bajármelo vas a caer vas a caer cayendo porque además tú necesitas también una obsesión llamativa en Eurogamer así que creo que sería lo suyo que a lo mejor fuese esta la tuya pero eres que está esperando al DC Snap claro al Batman Snap que lo llamarán en plan lo llamarán en plan DC Universe Kaboom o algo así sabes en plan de como algo que sea claramente DC Kaboom claro será el Marvel Snap y el DC Kaboom o alguna movida así vale José me toca vale yo me voy a poner duro con esto y le voy a sacar una roja y voy a poner nombre y apellidos en esta ocasión que es a Yves Guillemot al señor presidente de Ubisoft y es una tarjeta roja las últimas declaraciones que ha hecho un poco a raíz de un poco viene muy relacionado con lo que ha comentado Ortega hace un momento con el tema de Skull & Bones porque el tema de Skull & Bones ha salido a raíz de la presentación del último informe financiero de Ubisoft en el cual pues lo que ha quedado claro es que no les están yendo bien las cosas de hecho tras presentar estos informes las acciones habían caído como un 15 entre un 15 y un 20% han reconocido que por ejemplo las ventas de de sus últimos dos juegos de Mario Blue Rabbids Sparks and Hope y sorprendentemente The Just Dance 2023 que esa es la que les ha debido doler de verdad que esa es la que les tiene que haber dolido de verdad aunque quizás sea previsible porque aquí se habían comido muchas versiones que antes salían y ahora no y puede ir un poco por ahí puede ir un poco el tema pero bueno la cuestión es que las cosas no le están yendo bien están sumando además como decíamos montones de retrasos en lanzamientos hay mogollón de cancelaciones de juegos en este último informe confirmaban que han cancelado otros tres proyectos que es lo que comentábamos antes pero que esto se suma a que en julio del año pasado anunciaron que habían otros cuatro proyectos no anunciados o sea que en el lapso de menos de un año han cancelado siete juegos que no estaban anunciados que es posible que tres o cuatro a lo mejor fueran experimentos en plan el Roller Champions y cosas de estas pero puede ser que se hayan caído por el camino algunas cosas interesantes o yo que sé igual se ha caído un nuevo Splinter Cell y no lo sabemos es que esta es la movida que puede ser sería auténticamente dramático pero vamos el resumen es que la situación en Ubisoft no está bien y entonces aquí es donde viene la parte de la roja porque se ha filtrado en varios medios y en una carta especialmente que habían mandado Yvki Yemot a los empleados en el cual explicaba un poco esta situación les decía que había que ponerse las pilas pero es que hay una parte muy fuerte en esta carta en la cual dice que bueno que la situación está así y literalmente dice ahora la pelota está en vuestro tejado para que el catálogo de juegos que están preparando ahora llegue con el nivel esperado de calidad y llegue a tiempo ¿vale? y también pues les exige o les pide su máximo compromiso y energía en sacar adelante estos proyectos a ver yo entiendo que una de las labores que tiene un CEO o un director o un presidente de una compañía sea pues eso a veces decirle a los empleados oye hay que apretarse un poco en cinturón hay que nos tenemos que esforzar y tal pero dada la situación de Ubisoft sabiendo de dónde vienen los problemas de Ubisoft achacar esto y decirles ahora la pelota está en vuestro tejado y esto decíslo a los curritos me parece muy fuerte porque el problema que tiene Ubisoft no es que es que parece el submensaje que tiene esto es en plan rollo como habéis estado haciendo el vago hasta ahora y por eso no han salido los juegos y a ver si os ponéis las pilas y tal y el problema Ubisoft no viene del programador no viene del diseñador no viene del ingeniero de sonido no viene del compositor de la música no viene de los animadores el problema Ubisoft es de dirección viene de arriba tú no puedes ir a toda la empresa y decirles la pelota está en vuestro tejado cuando la pelota está en el tejado de precisamente los cargos importantes y estamos hablando de una compañía que es que esto llueve sobre mojado estamos hablando de una compañía que ha tenido polémicas por temas de crunch ha tenido polémicas por temas de acoso que venían todos derivados de los altos cargos no precisamente de los curritos de la pelota está en vuestro tejado vagos poneros a trabajar que solo le falta salir con el látigo a Guillemot no no el problema venía de la gente importante y esa no es precisamente la que le está pidiendo ese gran esfuerzo porque las cosas van mal si las cosas van mal no es por el empleado raso por decirlo de alguna manera viene de los altos cargos me parece muy fuerte mandarle este mensaje a todos los empleados cuando la culpa de la situación que está viviendo Ubisoft viene de arriba entonces yo creo que me parece me parece extremadamente grave la verdad honestamente me parece muy grave y me parece muy criticable y así como se han aplaudido ciertas cosas en la gestión de Guillemot por ejemplo que yo no sé si le hemos sacado tarjeta a esto pero en su momento cuando salieron y esto ocurrió creo hace un año y medio o una cosa así cuando salieron unas predicciones de ventas y unas predicciones de ingresos y beneficios etcétera y eran más bajos de lo que se calculaba que iba a ser Guillemot directamente dijo pues yo me rebajo mi sueldo o una tercera parte bueno a ver esto es un poco ya sabemos cómo funcionan estas cosas cuando estás cobrando una auténtica millonada porque Guillemot no cobra 3000 pavos al mes cobra bastante más esto es un poco de cala galería pero bueno es un movimiento que oye por lo menos está ahí a mí me parece como mínimo que es un movimiento que hay que hacer y que está bien y en tu posición de CEO de aumentar de subir la moral de los empleados creo que está bien pero ahora coger y cuando las cosas están tan mal porque están bastante mal yo creo que la situación de Ubisoft ahora no sé si definirla como crítica pero me parece que es una situación como mínimo complicada una situación bastante complicada lo de decirle la pelota está en vuestro tejado a todo el mundo cuando hay muchísima gente que no tiene absolutamente ninguna culpa de esto y que la situación viene de los que tiene arriba a mí me parece muy heavy 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 sí además es que eso o sea yo veo que esto también es un poco un movimiento de habrá mucha gente que le esté pidiendo responsabilidades ahora mismo ¿sabes? en plan de qué está pasando con esto porque esto es así ¿qué vais a hacer para solucionarlo? entonces coger a la gente que está al pie del cañón y está haciendo su trabajo normal y que no tiene nada que ver en las responsabilidades de cómo se gestiona la empresa y decir no no es que son estos me parece una niñería o sea al margen de que está moralmente fatal me parece de niño de 12 años vaya echarle la culpa al de al lado que es como la típica del cole en plan de no mamá no he sido yo ha sido es como tronco yo que sé bro y esto seguro que si las cosas a Ubisoft remontan las cosas y le van bien el que se va a poner la medallita es él hombre eso que no te quepa ninguna duda eso que no te quepa ninguna duda 100% imagínate que ahora de repente todo sale súper bien entonces sale él a decir no no es que todo ha sido por ellos porque yo en verdad soy inutil ha sido porque les metí la presión psicológica a decir que la presión estaba en el tejado y gracias a eso gracias a que yo fui un poco un poco cretino ahora todos han resurgido de las cenizas es un poco grande bro en fin a ver si bajan lo suficiente los stonks para que nos compremos su vida la enderecemos o algo no sé yo si eso puede pasar pero bueno y no sé si hay algo más que queríais añadir en ese tema podemos pasar si no a la segunda tarjeta de la comunidad pasemos a ver que se viene a ver que nos ha preparado no he sido yo ¿por qué te ríes? vale Tedzar nos deja una tarjeta de oro no y decía es que encima la jodía dice no 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 quería hablar de wrestling yo en el programa no quería hablar yo pero si habláis los demás no pasa nada esta tarjeta esta tarjeta no es ni de videojuegos que si es de videojuegos escúchame que si es de videojuegos escúchame escúchame vale tú dame hemos sido engañados dame honesto vale y te la engancho vale me he puesto me he puesto tan nerviosa que he llamado a Tedzar Tedzar en vez de llamarlo Tonsar o algo así vale bueno total esta es otra vale Tipsar nos dice oro a la entrada de Kenny Omega en Kingdom 17 que igual tiene alguna que otra referencia le pongo un oro no solo por la entrada también por Kenny Omega que es una gran persona y tenemos aquí pues un cartelito de Kenny Omega diciendo Support Trans Kids que me parece como la mejor cosa del mundo vale vamos a ver la entrada para que veáis por qué tiene que ver con videojuegos vale porque porque me estáis estáis dudando de mí es que reconoce que visto así no parece que tenga nada que ver con videojuegos el otro día Kenny Omega entró con la banda la canción el tema de Sephiroth de la de la banda sonora de Final Fantasy 7 vestido de Sephiroth y haciendo la performance de Sephiroth vale esto es bastante guay realmente claro entonces está como en plan super caracterizado muy sefiroth porque el pavo es como total y absolutamente friki de los videojuegos y de otaku extremo sabes entonces claro pero con esto no nos lo chapan con el sonido no creo no lo he puesto muy bajito lo he puesto muy bajito pero la entrada está guapísima está ahí con la gabardina increíble y las sombreras del Sephiroth entrando como si fuera un super villano de la leche es una cosa espectacular o sea si no vale si vale lo de los reyes magos esto también vale ya pero la de los reyes no la hemos puesto y aquí sí que has puesto Akeni Omega eso es un trato a favor tuyo a favor de no sé de qué me estás hablando no sé de qué me estás hablando no sé de qué me estás hablando y por qué porque yo podría tener un trato de favor por este señor con el cual llevo obsesionada desde el momento en el que salió esto y que solo he pensado en él las 24 horas del día de la última semana en plan es que a ver lo que pasa con esto aparte que la entrada está guapísima es que me gusta el wrestling por culpa de esto que ha pasado yo he entrado como en un arco narrativo de que era una cosa que no me importaba absolutamente nada y que me empezó a interesar y que estoy viendo ahora activamente por culpa de esto que me pareció fascinante o sea me pareció tan 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 chulo que fue como jolín me interesa esto igual está guapo ya estoy en un infierno lamentable en el cual estoy totalmente obsesionada pero la entrada está muy guapa la entrada la entrada en plan sefirot yo no me la esperaba con el ala está guay me gusta me gusta como trasciende el videojuego y aparece en medios que no te esperarías como el de señores musculados pegándose de forma falsa claro es un arco que no me esperaba está guay está guay está guapísimo está guapísimo entonces pues bueno es una tarjeta que está muy bien claro me dicen que me mandes a me mandes a a Letresa a conocer a Kenny Omega para cuando haga sus videojuegos de lucha libre y no sé qué pero vamos a ver chat y yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo iba a hacer una pregunta pero es que prefiero no preguntar prefiero no saberlo porque el Kenny Omega este de qué lucha libre es porque es de la EW es de la americana sí pero está también es que cuando estos días originalmente es como o sea en plan de estuvo en la japonesa sabes pero claro es que yo estos días pensaba que era la japonesa claro estuvo en la japonesa cuando estabas hablando de esto yo pensaba que era la japonesa mucha historia pero ahora está en la americana bueno vale bien 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 pero que está guapa la entrada está súper bien ojalá la entrada está bien la entrada está bien la entrada está bien ojalá ojalá estar entrar a un sitio siendo sefirot esta esta es la tónica que nos espera con tu producción en los like is like ahora que no está Enrique haciendo una selección increíblemente partidista de las tarjetas del público sí pero en plan esto lo he hecho siempre o sea esto lo he hecho literalmente siempre que me habéis dejado de producir en like is like solo que esta vez se me ha notado demasiado esta vez se me ha notado demasiado esta vez esta vez ha sido un canteo extremo ha sido un canteo increíble pero esto lo he hecho literalmente todas y cada una de las ocasiones en las cuales he estado yo armando el like is like entonces no sé de qué me estáis hablando bueno y con esto y terminamos y ya hemos acabado o no porque damos paso a la tarjeta interrogación pero esa tarjeta interrogación la de la semana pasada tiene que explicarla a Pepe Lu no la puedo explicar yo la de la semana pasada ah vale que es que no me acordaba de cuál era es verdad que Enrique preguntó si va a salir Pragmata en 2023 o no porque yo en una calentada en uno de los programas que hacemos en la T plataforma dije que si salía este año Pragmata me rapaba la cabeza no sé por qué lo dije somos tontísimos realmente muy tontos amigos no sé Paula estás incluida en el paquete somos todos o sea esto es la reacción al completo de tontos nos metemos en unos embolaos todos que no sé por qué no lo sé no lo entiendo pero yo solo sé que Pragmata quiero que salga en 2023 pues preguntamos eso por el rollo de que Ortega haya estado como tan integrado en Eurogamer que se meten apuestas que nadie le pide en las que solo tiene que perder pero Youtube ha votado que no en Youtube han votado que no creen que vaya a salir el Pragmata que vas a poder conservar tu cabello les quiero muchísimo y espero que la gente de Capcom lea a nuestra comunidad que es la mejor comunidad del mundo y que Pragmata nos haga además ha ganado por bastante o sea en la encuesta de Twitch hubo un 67% de no y un 33% de sí y en la encuesta de Youtube ha sido similar ha sido un 69% pero esto ya esto a mí me podría valer por ejemplo tú imagínate que Pragmata sale en diciembre como yo tengo el voto del público esto es como como en Eurovisión como en Eurovisión el que le voto igual te cambia no estoy segura de que funcione así hay que preguntarle esto hay que ponerlo en común o sea si Capcom sale mañana y dice que Pragmata sale el 31 de diciembre a las 23.59 cagaste el día 1 de enero a las 12 y 1 minuto de la mañana maquinilla y pelo adiós me lo veo en plan yéndose a vivir a Australia o algo así sabes para que no le pille como la hora esa es buena esa es buena bueno Josep María que vamos a preguntar esta semana pues esta semana vamos a preguntar porque el otro día lo estaba pensando esta semana vamos a preguntar si creéis que el Playstation Plus Premium de Sony tiene solución y si esto va a seguir adelante o si va a ser un desastre como hasta ahora y me explico ya sabéis todos no vamos a incidir mucho más en el tema el año pasado en junio Sony activó este nuevo Playstation Plus que está dividido en tres niveles el Essential que es el Playstation Plus que había hasta ahora el Extra que para que nos entendamos es un poco como el Game Pass con ciertas diferencias pero tiene ese mismo estilo y luego hay el Premium que es el Extra más videojuegos retrocompatibles ha habido muchas quejas con esto ya hemos sacado tarjetas de esto en plan rollo como queríamos que los juegos de Playstation 3 la emulación no sea por la nube que sea local bla 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 la cosa no va de esto la cosa va de lo que están haciendo con el Premium y de lo que están sacando del catálogo porque lo que estamos viendo y ya han pasado seis meses ha pasado medio año es que Sony está sacando muy poco contenido para este nivel y la pregunta viene porque el otro día anunciaron el contenido de Playstation Plus del Extra y del Premium para el mes de enero y dijeron pues en el Extra tenemos el Devil May Cry 5 el Life is Strange el Before the Storm el no sé qué tal tal juego tal no sé qué este otro pipipi papaman y en el Premium que os damos el Siphon Filter 3 el Everybody's Golf 2 y el Star Wars Demolition a ver Sony estamos hablando de que es como pone como dice el propio nombre Playstation Plus Premium tiene que ser como el nivel más alto tiene que ser el que estás cuidando a tu usuario más fiel y al final que te está pagando más por la suscripción y en las actualizaciones que han ido sacando hasta ahora se han añadido muy pocos juegos han ido a meses en los cuales ni siquiera han añadido y el Playstation Plus Premium que tendría que ser digamos un servicio con más calidad y con muchos más juegos retrocompatibles está teniendo muy poca cosa entonces la pregunta es eso ¿creéis que esto tiene solución? que Sony puede ya digamos dentro de unos meses o pronto empezar a sacarle partido a esto o que se va a quedar como lo que es porque al final parece que lo que están haciendo muchos usuarios y de hecho si miráis redes sociales hay montones de usuarios que cuando salen las noticias de lo que añaden cada mes hay mucha gente que dice yo hasta ahora tenía el Premium pero me voy a sacar el Extra que es lo que me sale a cuenta porque el Premium no me ofrece nada entendemos esto también es una cosa que hay que decir que no podemos esperar que en un mes te añadan el Metal Gear el Silent Hill el no sé qué el Wipeout a ver hay temas de derechos hay juegos que a lo mejor no los pueden poner Wipeout por ejemplo me lo invento porque a lo mejor por temas de licencias de música no se puede poner a la venta ahora puede ocurrir puedes pagarlo otra vez que esto también es una cosa que está en medio es una posibilidad que existe pero bueno pero es que igualmente el contenido que se ha ido añadiendo durante estos últimos meses o desde que se inició el servicio básicamente ha sido muy flojo muy poco y muy flojo lo que ha pasado este mes ha sido increíble porque han anunciado el Sayonara Wild Hearts y la gente se ha quedado en plan de ole el Sayonara Wild Hearts que bien lo vamos a jugar y luego no no que este lo anunciamos sin querer este era del extra por eso esto vale otra cosa pero bueno que está siendo un tema lo del plus está siendo un tema está siendo un tema y yo es que creo que no tiene arreglo porque tampoco les interesa o sea les da igual ya la actitud de pasividad está siendo muy esto perdona Ortega no 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 para nada yo viendo este tema la pasividad que tienen con el tema creo que es que debe haber muy poca gente en el premium están centrando sobre acciones en el extra que debe ser el que tiene más usuarios y el premium lo tienen con un poco abandonadillo porque no debe tener muchos usuarios pero así no ayudas a que la gente se suscriba al premium este es el pescadillo que se muerde la cola y todo el rollo sabes el rollo como bueno tienes pocos pero es que si no añades muchos juegos no vas a conseguir ni que se te queden los que están ni que vengan nuevos entonces esto es como un bucle sin fin bueno es que ahora mismo tiene solución o no tiene solución claro eso es lo que queremos abrir mi opinión es que ahora mismo la solución es si Sony quiere y no quiere que es un poco lo que estáis diciendo porque ahora mismo no sé cómo andará el tema de derechos de licencias y tal pero ahora mismo si te sacan pues esto un Metal Gear un Silent Hill un Bar and Story cualquier de estos juegos o los dos primeros God of War que lo decían por el chat estarías dando motivos a la gente para que se lo comprara pero es que Sony no quiere porque Sony nunca ha querido retrocompatibilidad y lo ha puesto aquí ha puesto esto un poco por presión popular pero y yo creo que ha sido que con esto tienen las cosas para decir hemos metido retrocompatibilidad había 10 personas suscritas al premium no lo vamos a volver a hacer en Play 6 y ya está y luego y luego también te digo ahí luego tienes la versión la teoría conspiranoica que puede tener cierto sentido que es la de esto es una mierda para darle más valor a la otra para empujar a la gente que vaya al extra si en plan decir este es muy caro pero el otro no tal entonces vamos a pillar el de enmed pero es que tampoco lo veo o sea quiero decir el premium podría ser una cosa por la que podrías pagar si realmente estuviera bien sabes no es una oferta imposible simplemente es que no lo están dejando entonces total para saber qué opináis vosotros tenéis que ya sabéis comentar en los comentarios de Youtube 4, 5, 5, 6 y vuestra justificación si creéis que sí que tiene arreglo y 4, 5, 5, 7 si creéis que no no tiene arreglo y la semana que viene pues os leemos y os comentamos y con esto ya estaría ¿no? pues con esto ya estaríamos con esto ya estaríamos y termino el programa como siempre agradeceros mucho estar aquí con nosotros y darle a like y suscribiros pues ya sabéis que nos ayuda un montonazo nos leemos vuestros comentarios y hasta la semana que viene adiós adiós ¿por qué ser miembro? antes lo evitaba y ahora lo busco la cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro mi expresión es más como de júbilo hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana ahora les doy dislike siendo VIP que como como que quema más aún boom